Con payasos, malabaristas, magos y cargados de sorpresas, el circo Pampers se presentó gracias a la iniciativa de la empresa y el apoyo de la Municipalidad de San Antonio. La primera función superó las expectativas y tuvo como sede el gimnasio del Colegio Papa Juan Pablo II. Y el domingo a las 5 de la tarde llenó total para la despedida en el Salón del Grupo Escolar de Barrancas. Tuvimos la suerte de estar en la ciudad de San Antonio y la suerte de tener un día soleado y bonito y el apoyo del público. Entre las funciones de ayer y hoy debemos de haber recibido aproximadamente unas mil personas, unas ochocientas y tantas personas. Haber un espectáculo que habla de la fantasía infantil, de los payasos, de los magos, desde una visión que permita hacer que la familia se encuentre en este escenario. Tanto niños como padres disfrutaron de este espectáculo absolutamente gratuito y que congregó a la familia San Antonina con premios y sorpresas para los niños de la zona. Por ello es que el municipio agradeció a la empresa Pampers que trajo esparcimiento a las familias locales. Queremos agradecer a la empresa Pampers por haber traído a nuestra comuna alegría, entretención a los niños en dos funciones que se realizaron el sábado y el domingo. La segunda aquí el domingo en el Salón del Grupo Escolar donde ustedes pudieron ver. Vinieron muchos papás, muchas mamás y para nosotros esto es un gran contento ya que ellos vinieron con la idea de poder mostrar alegría después de todo lo ocurrido, después del terremoto. Además entregaron promociones a las calles, a la gente, todos realmente contentos y nosotros esperando que vuelvan de nuevo. La experiencia fue altamente positiva para la empresa por lo que ya anunciaron su regreso a la zona.